Bueno, continuamos, vamos para de una vez, esto es nuevo, no lo hemos sacado hoy de la manga, ay, esto es grandísimo, ya ni comida ni nada, si frío queda ya, el camino está aquí ya, pero hay que cruzarlo, vamos a la casa de la boca, bueno, aquí se llama la torre de la luz, yuy, se ha echado a la derecha, es el navegante, navegante pues navega, ya saben guayas nuestras, la torre de la luz con baja, ahí está, ahí está la torre de la luz, al pasar aquella tornilla a la derecha, quédale, por la oportunidad pasada, y ahora vamos en busca, de la luz, de la luz, de la luz, la más limpia, a la de una vez, de la luz, la luz, no puedo llevar la confusión porque tenemos mezcla de los 3 días son otras guayas yo ya voy mirando las rayas ya se ve creo que ya se ve la zona dunosa cámara muy enfrente bueno estamos en las mediaciones de la duna B creo que hoy vamos a entrarle por otro sitio y duna vamos a entrar al pasillo oye 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 la vista oye 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 que va a contar esto vamos a gozarlo vamos a gozarlo Gozándola, gozándola, gozándola ¿Qué chaval? ¿Eh? ¿Coño? Gozándola, gozándola Un japo ¿Eh? Un japo, y no es un japonés Y cambio corto